Yo les pregunto a ustedes hoy ¿Qué debo hacer yo? ¡Retrocedo! ¡Me rindo! ¡Abandono! ¡O avanzo con el pueblo! ¡Retrocedo! 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 He pensado mucho junto al alto mando político el alto mando militar de la revolución junto al Estado Mayor de la clase obrera de las mujeres, de las comunas de la juventud, de los estudiantes He pensado las opciones estratégicas los caminos tácticos Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada Y hoy, primero de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo con la clase obrera Convoca el poder constituyente originario del pueblo Es la hora Es el camino No dejaron más alternativa Aquí tenemos a la hija de Chávez Aquí tenemos a la pionera Quiso nuestro comandante Chávez perfeccionarla en el 2007 Y las condiciones no dieron Yo convoco el poder constituyente originario Para lograr la paz que necesita la república Para derrotar el golpe fascista Y para que sea el pueblo con su soberanía Quien imponga la paz La armonía El diálogo nacional verdadero ¿Quieren diálogo? Poder constituyente ¿Quieren paz? Poder constituyente ¿Quieren elecciones? Poder constituyente Originario Plenipotenciario Popular Obrero Comunal Asumo todas las consecuencias Las responsabilidades Y llamo al pueblo a prepararse Para una gran victoria Constituyente ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Hoy más tarde voy a firmar el decreto Y a explicar los detalles De este gran movimiento revolucionario Que constitucional, democráticamente convoco Como jefe de estado Y como líder revolucionario Convoco Convoco Una constituyente ciudadana No una constituyente de partidos políticos y élites No Una constituyente ciudadana Obrera Comunal Misionera Campesina Una constituyente feminista Una constituyente feminista De la juventud De los estudiantes Una constituyente indígena Pero sobre todo hermanos Una constituyente profundamente obrera Decisivamente obrera Profundamente comunal Convoco a los comuneros A los misioneros A las comuneras A las misioneras Al barrio Al campo Al pueblo A la mujer Al joven Al estudiante Convoco a la unión cívico-militar Un golpe de estado Como el que está activado Ya lo sabemos bien Solo se derrota con la unión cívico-militar Y con la constitución en la mano Quiero leerles los artículos Me los permiten Quieren escucharlo De nuestra sabia Y pionera Constitución de 1999 La pionera La sabia La fundadora Así La de Chávez La del pueblo Aquí está la base Para que la perfeccionemos Y para que el constituyente Soma El poder originario Y le voltee la tortilla A los golpistas Y a los intervencionistas Con todo el poder de la nación Convoco todo el poder de la patria Sobre la constituyente No hay poder posible Artículo 347 Artículo 347 Oído El pueblo de Venezuela Es el depositario del poder constituyente originario Ustedes son el depositario del poder constituyente originario Del poder fundacional de la patria En ejercicio de dicho poder Puede convocar una asamblea nacional constituyente Con el objeto de transformar el estado Necesitamos transformar el estado Sobre todo esa asamblea nacional Podrida que está ahí Crear un ordenamiento jurídico Y redactar una nueva constitución Todo lo que hagamos será fortalecer La constitución pionera La sabia La constitución bolivariana De 1999 Activa el poder constituyente Para que el pueblo tome todo el poder de la patria El pueblo tome todo el poder Así, así, la creación se gobierna Así, así, la creación se gobierna Maduro no se va ¡Badito Puso Chávez! ¡Badito Puso Chávez! ¡Badito Puso Chávez! Segundo artículo, oídos, oídos. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la república en consejo de ministros y es lo que voy a hacer el día de hoy artículo 349 oído aquí tiene el carácter plenipotenciario soberano y refundacional de la patria artículo 349 el presidente o presidenta de la república no podrá objetar la nueva constitución le quitan el poder de veto se lo quitó la constituyente y el pueblo soberano los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente no podrán en forma alguna por eso frente a la clase obrera mi clase frente a mis compañeros y compañeras aquí a unos metros de mi centro de trabajo como trabajador del metro anunció la convocatoria al poder constituyente originario al proceso popular constituyente para ganar la paz para vencer el golpe de estado y para perfeccionar el sistema económico social y político del pueblo yo lo decía ayer levanten la mano los jóvenes menores de 30 años buenos jóvenes el presente es de ustedes el futuro es de ustedes yo estoy construyendo viviendas para ustedes y la burguesía quiso quitarle el derecho a la vivienda en la asamblea nacional yo quiero que constitucionalicemos todas las misiones y grandes misiones incluyendo la de vivienda para que nadie se las quite más nunca al pueblo ¿están de acuerdo? aprobado yo quiero constitucionalizar la misión barrio adentro de salud para que nadie nunca la pueda privatizar yo quiero constitucionalizar la misión transporte quiero constitucionalizar los club y la misión alimentación quiero constitucionalizar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor junto a la misión vivienda pero además yo quiero que nos actualicemos y hagamos un capítulo especial para dejar grabados los derechos de la juventud y los estudiantes venezolanos de aquí a 50 años un capítulo de la juventud un capítulo del futuro para que nadie le venga a privatizar su derecho al trabajo a la vivienda a la educación a la cultura a la tecnología son muchas tareas prepárense voy a convocar en las próximas horas le haré llegar al poder electoral las bases electorales de la convocatoria va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas aproximadamente unos 200 250 electos por la base de la clase obrera de las comunas de las misiones de los indígenas de los campesinos de los barrios de los movimientos sociales el movimiento de personas con discapacidad va a tener sus constituyentes directos electos por ellos mismos la clase obrera va a tener sus voces sus líderes naturales electos por voto directo de los trabajadores en la fábrica en la oficina los pensionados van a tener por primera vez en la historia sus constituyentes electos directos por ellos los indígenas van a elegir sus constituyentes directos en la comunidad los estudiantes y la juventud van a tener sus constituyentes electos por voto directo las comunas y las misiones socialistas van a elegir sus voceros y sus líderes de calle de los claves de las comunas una constituyente ciudadana popular obrera campesina comunera indígena de la juventud del adulto mayor feminista bolivariana y profundamente chavista por lo democrática por lo popular y a nivel territorial esto es a nivel sectorial 7, 8 frentes este fue la constituyente que soñó Chávez por allá en los años 90 y cuando lo conocimos en la calle nos decía compañero llegará el día porque en el año 98 y 99 todavía el pueblo no era pueblo el pueblo era población la clase obrera no era clase obrera todavía eran trabajadores sometidos a la CTB y a la corrupción las comunas no existían los pensionados eran explotados y perseguidos los indígenas eran invisibilizados y despreciados las misiones no existían con la protección de más de 6 millones de misioneros pero nos decía y llegará el día en que nuestro pueblo despierto consciente y organizado tome el poder total de la república y haga una revolución profunda popular del siglo 21 más allá del más allá y de los tiempos que hemos vivido ha llegado el día hermano no me fallen no le fallemos a Chávez no le fallemos a la patria y así como vamos a elegir con voto directo y secreto a través del poder electoral como siempre los constituyentes y las constituyentes de la clase obrera de las comunas de las misionas de las misiones de los pueblos indígenas de la juventud de los estudiantes de los pensionados de las personas con discapacidad así también se va a elegir en un sistema territorializado con carácter municipal local entre 200 a 250 constituyentes líderes del pueblo en las comunidades con voto directo secreto una poderosa constituyente ciudadana popular obrera comunal juvenil feminista donde se postule la sexodiversidad que están presentes los motorizados los transportistas los campesinos las campesinas los pescadores las pescadoras una constituyente del pueblo una constituyente del siglo XXI los cultores los músicos la cultura popular ahora voy a dar más detalles y en los días que están por venir yo convoco a que todos los estados mayores del congreso de la patria salgamos a la calle a explicar a organizar y a movilizarnos por esta constituyente originaria plenipotenciaria popular y revolucionaria he designado una comisión presidencial para que vaya a oír a consultar para que lleve la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección y para que se establezca con mucha claridad el poder plenipotenciario y el alcance de este poder constituyente originario la comisión la va a presidir el constituyente elías aguamilano y allí están participando se reunieron hoy en la mañana el compañero aristóbulo isturi vicepresidente de la pionera germán escarrá isaías rodríguez y arle herrera silia flores delci rodríguez iris varela no el hipocaterra e arle herrera francisco amelias pido en este paso histórico que doy por la paz por el diálogo por la no violencia por la democracia con la constitución en la mano pido el apoyo de todo el pueblo de venezuela pido el apoyo de la unión cívico-militar para avanzar en democracia en paz en libertad y que vayamos preparando los mejores candidatos las mejores candidatas para que tengamos una gran victoria y la asamblea nacional constituyente tenga una mayoría arrasadora del pueblo bolivariano del pueblo chavista ustedes me van a apoyar seguro seguro estoy de eso soy un demócrata vengo de los debates profundos de las asambleas sindicales estudiantiles obreras barriales somos hijos del más grande demócrata de la historia de la patria nuestro comandante Hugo Chávez el gran refundador de la democracia somos una generación de hombres y mujeres forjados en el debate de ideas en la lucha de calle hemos enfrentado todo y no queremos una guerra civil yo no quiero una guerra civil ahora queden en la mano de ustedes por eso lo dije en estos días les voy a entregar el poder a ustedes clase obrera les entrego el poder que me dio Chávez y que me dio la patria se los entrego a ustedes vayan a ganar la batalla por la paz por la soberanía y por la vida de la patria la victoria nos pertenece que viva el poder constituyente originario que viva la asamblea nacional popular que viva la clase obrera hasta la victoria siempre Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos que viva la victoria del pueblo que viva la victoria ¡Viva la victoria!